Sí, todos son buenos recuerdos. Entré aquí con 15 años, creo que era mi primera convocatoria, y a partir de ahí un montón de partidos internacionales que me han hecho crecer como jugador y como persona. Y bueno, el momento más importante, que a pesar de haber muchos subcampeonatos, el más importante es ese campeonato sub-19, que fuimos campeones en Polonia y que llevo un magnífico recuerdo. Bueno, pues fue una final que dominamos de principio a fin, ganábamos 2-0, y él, precisamente él, nos salvó la final, porque faltando 3-4 minutos nos hacen un gol, y en la jugada siguiente saca un balón debajo de los palos, ¿no? Una final que pudimos ganar por 4 o 5 goles de diferencia. Un equipo magnífico que jugaba el fútbol muy bien. Bueno, yo solía tener tres capitanes, pero el jefe era él. Bueno, sobre todo por su manera de ser, su comportamiento, su liderazgo dentro del grupo. Es una generación muy buena, la generación del 87, la generación de Piqué y compañía. Para mí fue importantísimo, ¿no? Porque además fue después de una larga lesión, de volver al máximo nivel, para mí suponía mucho, a pesar de no poder disputar minutos, pero ya solo estar en ese torneo para mí era muy importante. Era un chico, y es un chico estupendo, con mucha personalidad, un buen chaval. Ya había sido subcampeón de Europa dos veces con nosotros, en 2003 y en 2004, y en 2003 fue subcampeón del mundo con nosotros. Es un chico estupendo, con una gran categoría humana y un buen portero. Las categorías inferiores, desde luego, nos dio un granísimo resultado. Yo creo que son, sobre todo, magníficas personas y luego magníficos entrenadores de cantera, ¿no? Yo creo que al chaval que aparece por aquí con 15 años le hace crecer, le hace crecer como futbolista muchísimo, y yo creo que son dos magníficos entrenadores que he tenido la suerte de poder estar con ellos y a los cuales le estoy muy agradecido. Lo más importante que debe tener un ser humano es la humildad, y él la tiene, pues es un gran representante de la rebelión de la cantera, sin ninguna duda.